Tira, tírales otra vez, ahí están los monos. Ven Marichu y acércate y que vean como juega con... Acércate ahí con... No, acércate con ellos y háblales para que... ...el otro sí le pude decir que nos traen... Frida. ¿Mande? El morado es el que les gusta mucho. ¿Mande? ¿Mande?